Respecto a los nexos, pues sí, nosotros hemos detectado y les señalaba que hay un contacto con alguna organización ubicada en el sur del país, eso además es evidente porque de otra manera no hubieran podido conseguir la droga, y si las investigaciones apuntan que es una organización mexicana, el cliente final es suyo. Y el otro tema que tiene que ver con la manera como se ubica el grupo es informaciones que recibe la policía, contactos internacionales, análisis de inteligencia, nosotros tenemos muchas fuentes y alguna de ellas nos da datos, algunos de los datos son certeros, algunos nos permiten hacer casos, otros quedan en fase de vigilancia o de análisis criminal, pero este nos dio un muy buen resultado como consecuencia del trabajo policial que se hizo. Correcto, ahora en la línea de los dos preguntas del colegio, la primera sería, recién también el Ministerio de Seguridad Pública desarticuló junto con la Fiscalía una banda en la cual se utilizó la ayuda de agencias internacionales, ¿pudo ser el caso en esta situación que tal vez a alguna manera ha tenido que una agencia internacional, el Jorge Contra está hablando de este tipo de relaciones con agencias policías del exterior? Y la segunda es, ¿teniendo en consideración los posibles, por qué les llama tanto la atención lo de los silenciadores? Y si nos puede explicar o detallar un poquito más lo que sería este posible conocido como matapolicioso. La fuente de la investigación no se las puedo decir de manera categórica y contundente porque obviamente no es adecuado. Nosotros tenemos siempre muchas fuentes, pueden ser informes anónimos, pueden ser datos que provienen de investigaciones que ya tenemos avanzadas, de casos ya finalizados, de procesos de análisis criminal, de la inteligencia misma, de datos provenientes de otras policías, de contactos internacionales, pueden ser varios. Cuando se trata de tráfico internacional, cualquiera de estas fuentes nos generan posibilidades de hacer un caso. Y en cuanto toca lo de las armas, a nosotros nos llama la atención, primero por la cantidad, segundo por el calibre, la contundencia y el daño que eventualmente pueden provocar estas armas, todas ellas disparan en ráfaga, son armas además de adquisición prohibidas, si cabe la expresión, no están cercanas a la posibilidad de adquirirse de manera lícita por parte de una persona privada, adicionalmente son armas que no suelen circular por el territorio costarricense y tienen como fin exclusivo el ataque o la defensa. Y precisamente por esa circunstancia les decía que probablemente tal cantidad de armas de fuego que estaban acumulando estaba determinada por la necesidad de protegerse ante un eventual tumbonazo o para responder ante la detección de la presencia policial. Esto es un tema que a nosotros nos llama la atención del caso, es parte de lo que usualmente se está localizando últimamente cuando hacemos incursiones de este tipo y que provocan que la policía tenga que tomar más medidas cuando hace allanamientos de esta naturaleza. ¿Esta arma conocida como matapolicía? Es un arma de fuego, es un fusil de asalto que dispara en ráfaga, que tiene un calibre de alto nivel y que es un arma que provoca muchísimo daño. En general todas son, tienen esa condición o característica y todas son armas prohibidas de acuerdo con la legislación costarricense. Es muy fuerte. ¿Cuántas veces en cuanto al patrimonio de ellos, que ellos lograron detectar, ¿verdad? Se cambiaron de nivel y de... ¿De qué zona son? ¿De calles centrales? Ellos son de Grecia y Cañas. Y vamos, estamos en este proceso de ubicación patrimonial y detección de bienes, vinculaciones societarias, estudios en bancos, en general haciendo un perfil financiero de ellos, que obviamente no ha concluido porque la detención fue hasta el día de ayer en la tarde. ¿Se dedicaron a qué? Ellos se reportan todos como comerciantes.